Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos celebrando la graduación de unos estudiantes del Ponce Health and Science University y para que nos cuenten sobre eso, sobre cómo están llevando el semestre que viene para esta universidad, hemos invitado a varios de sus integrantes. Les presento entonces al doctor José A. Torres, él es rector del centro, a la doctora Olga Rodríguez de Arzola, es decana de la Escuela de Medicina y a la doctora Kenira Thompson, que es vicepresidenta de investigación. También está la doctora Ana Romero Vázquez, que es presidenta de la clase de medicina, buenas tardes. Un placer estar aquí, buenas tardes. Igualmente, bueno, empecemos entonces con el rector. Rector, por favor, cuénteme sobre la graduación, cuántos son, cuándo es, cómo es todo. Pues muchas gracias por la invitación, es un placer para mí informar sobre nuestra graduación. Nosotros acá en la institución, en marzo 16, acorde con una orden ejecutiva del gobierno de Puerto Rico, fuimos a cuarentena en respuesta a la emergencia del coronavirus, COVID-19. Y inmediatamente, por motivos de seguridad, nos asumimos una plataforma de educación remota, donde los estudiantes tomaban sus clases online, remoto, para protegerlos. La emergencia no ha desaparecido, las cosas han mejorado en Puerto Rico, la curva de infección, la hemos aplastado, como dicen, pero todavía la emergencia existe. Y entonces tomamos varias decisiones. Una de las decisiones fue que todas las actividades en verano, incluyendo la graduación, nuestra graduación está pautada para el día 20 de junio a las 7 de la noche. Se va a transmitir a todos los lugares por Facebook. Los participantes tienen un link que pueden participar directamente. Y entonces el semestre vamos a hacerlo en forma híbrida, que quiere decir que los cursos donde hay muchas personas se van a hacer remotamente como lo hemos estado haciendo ahora. ¿Por qué no podemos cumplir? De acuerdo a los estatutos y a OSHA y a las diferentes agencias, para proteger a la gente que está en el campo tiene que haber un distanciamiento social y una serie de medidas. Considerando nuestro espacio, pues no podemos tener todo el mundo allí. Así que los estudiantes van a tomar las clases remotamente como lo hemos estado haciendo. Entonces va a haber unos cursos, unos ejercicios clínicos, tanto de medicina, psicología, enfermería y laboratorios, que van a tener que ser en vivo, en persona, pero tomando unas medidas sumamente estrictas para proteger la salud de todos los estudiantes y toda la facultad y todo el staff que elabora en nuestra institución. Así que ha sido un reto, pero hemos aprendido mucho en el camino. A veces en estas ocasiones uno demuestra, uno aprende, ¿verdad?, de que uno es capaz. Había unas destrezas por ahí escondidas, que en momentos duros y en momentos de emergencia, que han salido a reducir, tanto de nosotros como de los estudiantes, que se han comportado de una manera extraordinaria. Y pues aquí tenemos uno de los productos de esos esfuerzos, la doctora Romero. Ya para finalizar con usted, ya le volvemos a dar paso. ¿Cuántos son los estudiantes que se van a graduar? Se van a graduar 251 estudiantes. Básicamente, a grosso modo, 70 de medicina, o sea que si ven el grado de MD, 76 del programa de maestría en ciencias médicas, aproximadamente 63 de psicología. Psicología tiene muchos grados, PhD, PsyD, y tiene algunas maestrías y certificados. Hay como unos treinta y tanto, 36 de maestría en salud pública, cinco del programa de PhD en ciencias biomédicas. Y por primera vez vamos a graduar enfermeros, ¿verdad? Este es un curso que tenemos subgraduado. Se van a graduar seis candidatos de enfermería. También quiero enfatizar que por primera vez vamos a graduar 10 personas en la materia de psicología escolar, que es histórico para nuestra institución. ¡Qué buenas noticias! Bueno, y en este orden entonces vamos a felicitar y a darle paso a Ana Romero. Ana, felicitaciones. Y cuéntale por favor a la audiencia, ¿cómo ha sido este proceso virtual? ¿Qué pues ya te vas a graduar? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pues primero que todo, gracias por la invitación y gracias por las felicitaciones también, ¿verdad? No ha sido un proceso fácil, pero tampoco ha sido un proceso imposible, ¿verdad? Gracias a Dios, a mí ya lo que me faltaba cuando se cambió de clases presenciales o rotaciones presenciales a virtuales, a mí ya lo que me faltaba era una rotación que logré hacerla virtualmente. Lo que yo tenía para todo era una rotación medicina interna y lo que decidimos hacer fue ser parte de un centro de llamadas donde las personas del pueblo de Ponce y pueblos aledaños podían llamar para hacernos preguntas sobre lo que es el coronavirus, cómo podían protegerse y dónde podían obtener recursos que el gobierno estuviese proveyendo, ¿verdad? Así que fue una experiencia un tanto distinta a lo que uno está acostumbrado a hacer, ver los pacientes en el hospital, en las salas de emergencia, en las salas de operaciones también, pero fue algo que me abrió los ojos, ¿verdad? Que el pueblo estaba bien interesado en educarse, en saber que estaban haciendo las cosas bien, en prevenir infección por el coronavirus y que también me impresionó la rapidez, la que la escuela reaccionó ante toda esta pandemia y los recursos que nos proveyeron instantáneamente. Y cómo fue esa experiencia con las comunidades, Ana, porque pues precisamente para eso se estudia todos esos años, se leen tantos libros, pero finalmente la prueba de fuego está cuando uno se va a interactuar con la comunidad. ¿Cómo fue eso? Pues nos habían preparado un poquito, porque nosotros durante la escuela de medicina tomamos unos exámenes y tenemos como unas pruebas con pacientes estandarizados, algunas de ellas habían sido por teléfono, así que por lo menos en mi caso, donde estuve en el centro de llamadas de coronavirus de Ponce, estaba un poquito preparada ya por esos pacientes estandarizados, pero fue una experiencia bien chévere, ¿verdad? y me enseñó que las personas estaban bien dispuestas a aprender, estaban bien dispuestas a seguir las reglas y a llegar a los laboratorios, a hacerse las pruebas del coronavirus, o si no, esperar en sus casas y quedarse en cuarentena y todo eso. De acuerdo, bueno, qué buena experiencia y qué bueno que la puedas dar a conocer a través de este medio, porque pues por ahora, por lo menos, no sabemos durante cuánto tiempo, pues el resto de los colegas estarán trabajando de esta manera y estoy segura que estas palabras, pues seguro les servirán muchísimo. Ahora quiero saludar a la doctora Olga Rodríguez, que es la decana de la escuela de medicina, tiene pues en su cabeza la responsabilidad de que no se le calga el internet a ninguno, que todos estén felices y que esos diplomas lleguen. Decana, bienvenida y cuéntenos, por favor, cómo ha sido ese proceso, pues esto es algo inédito, creo que usted es la primera vez que va a graduar a sus estudiantes así. Sin duda, Marcela, así que me uno al grupo, agradecerte la oportunidad para poder compartir con la audiencia y compartir nuestras experiencias. Sí, sí, estos últimos meses han sido de muchos retos, como ya describió el doctor Torres como rector, ¿verdad? Y Ana pudo hacer una descripción de su experiencia como estudiante de medicina. Para nosotros, la experiencia durante estos meses, pues nos ha permitido aprender, nosotros tuvimos que de una manera bastante rápida y sin titubear, decidir hacer cambios de una manera como nosotros ofrecíamos el currículo a nuestros estudiantes de manera tal que pudieran continuar aprendiendo lo que tenían que aprender y poder completar, en caso de los estudiantes de cuarto año, completar su carrera y cumplir con todas las competencias que tienen que dominar antes de poder comenzar sus estudios de especialidad, que es el próximo paso, una vez uno termina la carrera de medicina. Así que, gracias al compromiso de la facultad, la colaboración de nuestros talleres clínicos y, por supuesto, la colaboración y la cooperación y el entusiasmo puesto por nuestros estudiantes de cuarto año y del resto de los programas, tuvimos éxito. En el caso de nuestros estudiantes de cuarto año, tomamos la precaución, ¿verdad? Como ellos, nosotros queremos que para ellos, aparte de completar con sus requisitos de graduación, también tenían que proceder a moverse a los programas de residencia donde había sido aceptado y te adelanto que dos terceras partes de nuestra clase graduanda de 2020, pues se aceptó a hacer programas de residencia en Estados Unidos. Esto requiere que se tenían que mudar en una época donde apenas habían vuelos para los Estados Unidos porque se cerraron casi por completo los aeropuertos, ¿verdad? Pues le hicimos lo que se llama una graduación temprana y eso existía en los calendarios de cada uno de los estudiantes para que pudieran terminar sus requisitos de graduación con un mes de anticipación y la gran mayoría de ellos lo pudieron lograr. Bien contento de haberlo logrado. Me entristece, sí, que no sea una graduación presencial. Como tú mencionaste, ¿verdad? Yo llevo más de 20 años en la escuela graduando estudiantes y yo creo que yo he ido a todas esas graduaciones en los últimos 20 años. Así que sí, te deja este heart feeling, ¿verdad? Este sentimiento de pérdida. Pero por otro lado, el poderlo sustituir con una actividad donde sí vamos a poder compartir, sí podemos darle nuestro mensaje a los estudiantes, si los vamos a poder ver, aunque sea de manera virtual, pues nos llena de mucha satisfacción y yo pues confío que a ellos también. Pues de todas maneras, aunque es extraño, si bien no vamos a poder, pues no van a poder estar ahí el uno cerca del otro para abrazarse, que eso es lo que uno espera. Pues yo creo que sí es algo que quedará en el recuerdo de todos estos estudiantes como algo distinto. Pero nadie más va a poder contar esa historia que ellos, a sus hijos, a sus nietos en el futuro. Si les llope, gradué de profesional en medio de una pandemia. Entonces, pues efectivamente sí representa un reto para toda la sociedad, pero pues en especial para todos ustedes que están haciendo, pues que esto se haga posible, desde seguir el estudio virtual hasta lograr esta graduación tan esperada, no solo para los estudiantes, sino para sus familias completas, para sus padres y pues también para la sociedad que tanto los necesita y tanto nos hemos dado cuenta precisamente en estos momentos de pandemia. Quiero pues con esto también darle paso en este punto a la doctora Kenira Thompson. Ella es vicepresidenta de investigación y le quiero preguntar ¿cómo se está haciendo investigación en medio del COVID-19? La realidad es que hemos tenido unos retos, ¿verdad? Durante los primeros meses de la pandemia por una orden ejecutiva y por protección de nuestros facultativos, investigadores, estudiantes, técnicos de laboratorio y demás, pues tomamos la determinación de cesar operaciones de todas las actividades de investigación. Sin embargo, según se ha ido flexibilizando las actividades de investigación se pudieron retomar hace ya varias semanas, aproximadamente un mes. Hemos trabajado todo con muchísima cautela, con unos protocolos de seguridad bien estrictos, tomando todas las medidas de distanciamiento social y haciendo todo lo posible por proteger no solamente, ¿verdad? Nuestros investigadores, nuestros estudiantes, a nuestro staff de investigación, sino también a los pacientes que participan en algunos de nuestros estudios. Así que estoy bien orgullosa del equipo que ha trabajado incansablemente por hacer todo lo posible por poder continuar las investigaciones, pero de la misma manera salvaguardar, ¿verdad? Y tomar como prioridad la salud de nuestra gente. Así que bien contenta y de que seguimos trabajando. Yo quisiera comentar que esta clase de Ana para mí es bien especial porque esta es la clase que nos ha acompañado durante múltiples desastres, no solamente una pandemia. Esta clase vivió con nosotros los embates del huracán María, también los terremotos de temprano en el 2020 y ahora más recientemente la pandemia. Este grupo de estudiantes cuando le pregunta sobre, ¿verdad? ¿Qué tipo de apego o de acercamiento han tenido con la comunidad? Yo creo que este grupo ha resaltado porque ellos han estado con nosotros en la calle en adición a dirigir el Instituto de Investigación también dirijo la Fundación de la Escuela de Medicina y esta fundación lidera los esfuerzos de recuperación del suroeste de Puerto Rico y estos estudiantes han estado con nosotros mano a mano trabajando en las comunidades luego del huracán María, trabajando con nosotros en las comunidades luego de los terremotos. Ellos en ningún momento titubearon, ellos estuvieron con nosotros desde el día número uno. Ahora, durante la pandemia, como bien indicó Ana, han asumido un rol protagónico en nuestros call centers, en las diferentes iniciativas que montamos para poder proveer un servicio a nuestras comunidades del sur. Así que estoy sumamente orgullosa y agradecida eternamente por todo lo que han hecho esta clase del 2020. Siempre va a tener un lugar bien especial en nuestro corazón y en la historia de nuestra institución porque de verdad que han sido una pieza clave de nuestro éxito. Qué bueno. Bueno, pues, está este número de médicos que se graduan son unos héroes, están hechos de acero, precisamente como lo decía ahorita la doctora Kenia, pues, queríamos compartir con ustedes este pequeño espacio, no queremos quitarle tampoco tanto tiempo a ese evento tan bonito que van a ver ustedes a continuación de este saludo, esta antesala que quisimos hacer. Los felicitamos desde el corazón, desde la casa de la revista Medicina y Salud Pública en Puerto Rico, muchas gracias a ustedes por educar a estos médicos porque ya son médicos y a ustedes muchas felicitaciones por elegir esta carrera tan bonita, por hacer todos esos esfuerzos que han hecho y les doy estos últimos segunditos a ustedes, estos últimos minutos a cada uno de ustedes para que les manden un saludo a todos sus estudiantes y a las familias. Doctor, arranque usted. Quería agradecerle y expresar mi orgullo a todos los estudiantes que se graduaron, 151 estudiantes que se han esforzado académicamente y en momentos muy difíciles como lo describe la doctora Kenira Thompson. Yo creo que ellos se han engrandecido, a veces uno como cuando se enfrenta a estas adversidades en la vida, hay dos opciones, uno lamentarse, lo otro es agradecer porque en la tragedia es que el carácter se aflora y los verdaderos valores y yo creo que cuando uno mira hacia atrás en retrospección se da cuenta que esos momentos difíciles crearon carácter y crearon una destreza que uno va a salir más tarde porque la vida es bien dura y trae muchos retos. Así que me siento bien orgulloso y agradezco a los padres y a las parejas y a los amigos de todos estos estudiantes que los apoyaron durante esta jornada que ha sido bien difícil pero ahí están las recompensas profesionales dignos, profesionales bien preparados que estoy seguro que nos van a hacer quedar muy bien a donde quiera que vayan porque confianza plena. Así que felicidades a todos. Gracias. Doctora Olga, la palabra es para usted. Sí, gracias. Yo me siento bien, bien orgullosa de la clase del 2020 muy en especial de los estudiantes que terminan de la escuela de medicina que no solamente incluye a los estudiantes de medicina sino a los estudiantes de la medicina en ciencias médicas y los estudiantes del doctorado en filosofía en ciencias biomédicas y por supuesto de todos los estudiantes de Ponce que completan su carrera en salud con nosotros. Todos ellos a todo nivel han sido estudiantes o han tenido una residencia increíble a través de todos estos años. Yo estoy segura que eso le ha dado la madurez que necesitan o ha añadido a ese proceso de madurez para que sean unos profesionales sobresalientes. Así que no olviden a su escuela, no olviden todo lo que ha aprendido en Ponce de Ostancia University. Recuerden los consejos que les dimos a los maestros, ¿verdad? Yo espero que de ahora y adelante entiendan el raciocinio detrás de esos consejos. Sigan siendo ustedes, sigan siendo los profesionales íntegros, dedicados, apasionados, comprometidos con las comunidades, comprometidos con un servicio de la más alta calidad. No olviden los principios y valores que aprendieron con nosotros y les deseo mucho, mucho, mucho éxito. Doctora Kenira, la escuchamos. Sí, yo, como te comenté, mis estudiantes que se gradúan en el 2020, siempre los voy a tener, ¿verdad? En mi corazón, en mi mente, les deseo el más grande de los éxitos. Sé que dondequiera que vayan, van a estar bien. Son unos guerreros. Y para mí, ustedes, no importa los retos que enfrenten, sé que los van a poder llevar con integridad, con, ¿verdad? El respeto que siempre han manejado a sus pacientes, a las comunidades. Ustedes conocen de cara las disparidades de salud que existen muchas veces en las comunidades, ¿verdad? Y eso, yo entiendo que los ha preparado para tener una empatía muy especial con los pacientes, no importa en qué lugar del mundo ustedes decidan ejercer y ahora, en este momento donde van a estar continuando su entrenamiento, sé que, ¿verdad? Esas características, esas destrezas que han adquirido aquí en Ponce, no las van a olvidar jamás y yo pues vivo orgullosa de ustedes y sepan que esta es su casa, no importa dónde estén, no importa los años que pasen, ustedes son parte de la familia de Ponce Health Sciences University y nosotros estamos aquí para ustedes y por ustedes, así que, éxito muchachos, que disfruten con sus familiares, con sus amigos, no es la graduación que quizás hubiésemos soñado, pero entiendo que se ha hecho con todo el cariño del mundo para ustedes, para que la disfruten y para que la lleven como un grato recuerdo de nosotros, de su institución que vivimos, ¿verdad? Gracias a ustedes, así que, gracias Marcela. Gracias doctora Kenira y terminamos entonces con Ana que es homenajeada y cabeza de los homenajeados, Ana, un mensaje para sus compañeros y bueno, le doy la palabra para que haga la apertura a esa despedida de esa etapa tan bonita que es la universidad. Muchas gracias, quisiera felicitar a todos los graduandos de Ponce Health Sciences University clase 2020, no solo de medicina, sino de todos los programas que se están graduando, lo lograron incluyendo todos los desastres que hubo y todos los obstáculos que hubo en el camino, pero se pudo. A mi clase, que les puedo decir, los últimos cuatro años no fueron fáciles, pero tampoco fueron imposibles y si algo aprendí es que si uno se propone algo, uno es capaz de hacerlo, no importa qué obstáculo se interponga en el camino. Como dijeron los doctores, sé que nuestra clase está bien enfocada en lo que es cuidado y atención a las comunidades de escasos recursos y a las comunidades que más ayuda no necesitan, así que yo espero que lleven eso en sus corazones para siempre y que lo incluyan en su práctica clínica luego de haber terminado residencia o si se quedan en medicina general también. Y nada, aunque no es una graduación que habíamos soñado desde que éramos pequeños, desde ese momento en que decidimos convertirnos en médicos, es una graduación que quedará marcada en la historia para siempre. Así que, nada, felicidades y ya finalmente tenemos esas letrecitas después de nuestro nombre que a mí me encanta tenerlas, ¿verdad? Así que, nuevamente, felicidades a todos y espero que les encante la graduación virtual. Ana, y a todos muchísimas gracias, felicitaciones para usted y para todos los estudiantes que se van a graduar, todos los éxitos del mundo ya más preparados no pueden haber salido después de haber afrontado una pandemia y un desastre natural como el que ha enfrentado Puerto Rico en los últimos años. Entonces, creo que están hechos de acero, están hechos de oro estos médicos que se están graduando el día de hoy. A todos, nuestro saludo caruloso, un abrazo desde la revista Medicina y Salud Pública, felicitaciones y a todos los que nos están acompañando en esta transmisión los dejamos con la ceremonia de los grados de estos estudiantes. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!